En este caso, en la comunidad de Aroshuma, se ha realizado la construcción de la cubierta. Como antecedente, permítame informarle que el proyecto tuvo una inversión, porque está finalizado, una inversión de 50 mil dólares. El proyecto lo realizó la Universidad Católica de Cuenca, específicamente la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Arquitectura. ¿Cuál fue la finalidad? La finalidad de plasmar la fachada de la capilla en el modelo de la cubierta. Entonces, eso se ha buscado. Tenemos la cubierta que comprende, más o menos, tiene un diseño diferente a muchas de las cubiertas que tenemos en el cantón. Esta presenta un diseño cóncavo. Nosotros, como GAT Municipal, hemos realizado la construcción basándonos en los detalles constructivos que la misma universidad y el proyecto que nos entregó la misma universidad. Por parte, también puedo informarle, el contratista fue el ingeniero Daniel Vallejo, el cual se ha regido a cada una de las especificaciones y detalles constructivos entregados por parte del GAT Municipal, cumpliendo a cabalidad cada uno de los rubros que estaban previstos de ejecutar. Tiene dos tipos de cubierta. Una cubierta que tiene una concavidad que es de galvalumen y otra que tiene un enrolado también que es de policarbonato, en la cual se tiene problemas es en la de policarbonato. Basándonos ya en el estudio realizado, no tiene los puntos suficientes de sujeción y están volando. En este momento está hecha realmente la recepción provisional nada más. Después de seis meses se realizará la recepción definitiva, pero hasta que se ejecute esta recepción definitiva, el contratista tiene la responsabilidad de mejorar y, en este caso, colocar las planchas. Vamos a realizar una construcción de unos perfiles que van a reforzar esta estructura y reforzar las planchas para evitar estos problemas. Bueno, no podríamos manifestar que el estudio está mal hecho porque nosotros, como le manifesté, hubo una socialización. Antes de entregar el proyecto por parte de la universidad, se socializó con toda la comunidad. La comunidad conocía muy bien de cuál es el trabajo que se iba a realizar. Hubo la aprobación. Por eso mismo, con la aprobación de la comunidad, el GAT Municipal tuvo la apertura para realizar la construcción. De la misma forma, se acercó a la comunidad para que realicemos la construcción de la cubierta, pero hubo también oposición que no querían que se haga lo común, que es un rolado general o en dos aguas que se termine la cubierta. Entonces, por el mismo hecho, la comunidad solicita que se haga un estudio. Viendo que el estudio, más o menos, tenía un valor de 5 mil dólares, entonces se busca abaratar costos y se pide el apoyo a la Universidad Católica de Cuenca. La universidad accede con estudiantes que este proyecto está a nivel ya de tesis. El diseño de la cubierta tiene plasmado la fachada, con el fin de no tapar la estructura. Toda esta construcción, conocían cada uno de ellos, podemos revisar, tenemos toda la documentación, se ha dado el paso a eso, y más que nada estamos cumpliendo las medidas reglamentarias de una cancha multidepostiva, que prácticamente les permite hacer el deporte libremente. Tuvimos problemas, sí, en el momento de la construcción, por el tema del boli, que iba a topar en algunos parantes, o alguna parte de la estructura iba a topar el balón, pero se remedió eso, se está coordinando con la persona que construyó, a ver si se puede hacer algún alcance a este proyecto, o ver si directamente el gas municipal compra los perfiles, y nosotros tranquilamente podríamos comprar estos refuerzos para evitar estos problemas. ¡Suscríbete al canal!